Bueno Enrique, un premio más, el Ojo Crítico Radio Nacional de España, ¿cómo se lleva? Se lleva súper bien, feliz. Aparte este fue el primer premio que recibí de todos, porque hoy es la gala y hoy te entregan el premio, pero el comunicado de que me daban este distintivo fue ya hace tiempo, fue el primero de todos y estoy súper feliz de venirlo a recoger y nada, aquí estoy, con ganas. Y estos días post, este mes de premios, los Goya, los Forqué, ahora este, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Te lo crees ya? Sí, ya está, ya está, la vida sigue y aquí estoy, mi vida, tranquilo y no me he quedado encallado, porque si te quedas encallado te puedes volver loco, todo el día pensando en el día que ganaste un premio. No, para adelante y feliz, muy bien. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias. Bueno, primero de todo Jesús, enhorabuena, premio del Ojo Crítico de Radio Nacional de España, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo afrontas este premio? Pues lo vivo con muchísima ilusión, lo vivo con muchísima felicidad, puesto que este premio tiene una historia, la lista de los premiados es inmensa y es increíble y formar parte de esa lista, formar parte de la lista del Ojo Crítico como premio de danza 2019 es un sueño hecho realidad y la verdad es que me lo tomo como un impulso, me lo tomo como algo que me hace seguir luchando, que me hace seguir creciendo, que me hace seguir apostando por mi danza, por la danza y porque tenga visibilidad y tenga cabida dentro de la cultura. Hola, soy Jesús Carmona y mando un saludo y un abrazo muy flamenco para Movies. Bueno, ¿cómo vives estos premios de Ojo Crítico de Radio Nacional de España? ¿Cómo los vives hoy? Bueno, pues con mucha ilusión porque son unos premios muy prestigiosos y es muy importante que existan estos premios y que apoyen a la cultura. Yo en este caso vengo a entregar un premio de música a Solea Morente y estoy muy contenta porque la admiro mucho como artista y la quiero como persona. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, Estrella, ¿cómo vives estos premios, esta edición del Ojo Crítico de Radio Nacional de España? Bueno, pues lo primero muy agradecida, muy contenta, emocionada y muy consciente del trabajo que ha hecho mi hermana, que ha hecho Solea Morente, que ha sido un trabajo muy serio, con una devoción por el arte, por la cultura, por la música, con una curiosidad que se ve premiada y eso para mí es lo más importante, que se reconozca el trabajo de los artistas y si en este caso es Solea Morente, que es mi sangre, pues estamos contentos, muy agradecidos y muy emocionados, de verdad. Y sobre todo estamos en un lugar mágico, ¿no?, que es el Museo Reina Sofía, donde mi padre disfrutó tanto y cantándole al Guernica. Entonces, es un día especial. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias, Estrella. Bueno, Fernando, ¿cómo se viven estos nuevos premios, el Ojo Crítico de Radio Nacional de España? Pues ahora estoy reviviendo un poco el momento en el que lo recibí yo y con mucha ilusión porque veo que, bueno, que los premiados del pasado tenemos una carrera, ¿no? Entonces me hace ilusión pensar también que los premiados que vienen ahora la van a tener y sobre todo el gran premio es ver que el programa cumple años y que sigue teniendo un papel muy importante fomentando gente como, bueno, como los premiados de hoy y los que fuimos premiados entonces. ¿Cómo se vive este día tan emocionante desde dentro, este año que estás tan dentro? Bueno, tengo ganas de ver qué tal sale, pero bien, no, es muy tranquilo, es muy bonito, es todo un... No es como los premios en los que no sabes quién va a ganar, aquí ya sabemos quién ha ganado y simplemente se trata de celebrarlo y... y bueno, lo bonito es que hay mucha música, ¿no? En esta ocasión y eso a mí me gusta mucho. ¿Puedes contar algo con lo que nos vayáis a sorprender esta noche? No, porque entonces no te sorprendería, ¿no? Bueno, no hay nada estrambótico ni que yo creo que llama la atención casi por coherente y por, ¿no? Tener a la retirada que fue premiada el año después que lo fui yo, celebrando la música, el encuentro de determinadas, de muchas corrientes musicales, tener un grupo de barroco tocando una ceremonia, bueno, una entrega de premios así moderna también es algo muy especial, pero a la vez encaja perfectamente. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, Soleá, ¿cómo estás? Premio El Ojo Crítico 2019, no sé, ¿cómo estás viviendo estos momentos? Estoy muy ilusionada, un poco nerviosa y, bueno, acordándome mucho de aquel día que vine a recoger con mi padre su Ojo Crítico especial en el 2009, así que un día muy, muy especial para mí, la verdad. ¿Pues contar un poco cómo recibiste la noticia de que estabas galardonada en esta gala? Pues mira, estaba en casa escribiendo, componiendo una canción y de pronto me llamaron y me dijeron que me habían dado el premio El Ojo Crítico Música Moderna y pensé que era una broma, pero luego cuando empecé a escuchar al jurado, escuché a Luz Casal, que me estaba dando la enhorabuena, digo, esto es inconfundible, la voz de Luz Casal, dije, esto no puede ser una broma. Así que, pues muy contenta, mucha ilusión. Hola, soy Solía Morente y mando un abrazo gigante para Mundo.